¡Chiquitos! Muy buenas a los que estéis llegando por aquí ahora. Vamos a hacer las sumas que corresponden y ya sabéis que os vais para YouTube. ¡A chique! ¡A chique! ¡A chique! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y vamos a hacer la rotación al banner del Limit Break. Solamente buscamos aquí los 600 ZPW de LF, los 1000 ZPW de Sparking, pero si puede caer algún LF que no tengamos ya 14 estrellas, bien recibido será. Así que, sin más demorar esto, con mi gente querida y maravillosa de chat que está por aquí ya acompañándome, con su predicción ya hecha, si sale un LF o no, veremos qué pasa finalmente. Vamos a proceder a hacer estas summons. Si se laguea o cosas de esas, ya sabéis que es por tema de la Power Mirror. Lo siento. Vamos a ver. Esta da 300, o sea, es que dan como pocos sparkings, ¿no? Esta no me acuerdo ya. El skip no hace falta que lo quite, pero voy a subirlo porque sí que parece que queda como bonito sin que se vea. Así que mientras que Goku está ahí pegándose con Freezer, yo hago así, hago así. Y chimpón, ya está. Se ha originado todo. Por lo menos que se haga un sparking que no tenga 14 también. Porque como que los giro ya... Vale, pocha. Venga, vamos a por la siguiente. ¿Veis? Es que es eso, que como ya están todos a 14, pues si puede salir, aunque sea, un sparking que no tenga 14 bien. FJCR, gracias por el follow a YouTube. Bienvenido. Gracias, gracias, gracias. Gracias a los que estáis dando follow a YouTube, de verdad. Seguidme en YouTube. Estamos a puntito ya los 7000. Gracias a todos. Creo que si sale SP, mucho es... Estaría bien que saliese alguno, al menos. Estaría bien que saliese. Me diste Cora. Suelo dar Cora. Hey, YouTube. Regreso, voy a chequearme los comentarios. Vale, que vaya bien. Ya nos cuentas a ver cómo va. De parte Cora, sí. Oye, oye, ¿un sparking al menos? Uf. No, eh. Estas tomas, pocho, que... Uf. Ah, mira, que no estaba a 1 a 14. Ahora ya sí, ¿no? Vale. Próxima vez, Z Medals. Ah, bueno, claro. No hemos contado con que, aparte de los Z Power que nos vamos llevando en este banner, nos vamos llevando también Z Medals. Aquí están. Son, hombre, fantásticas y maravillosas para poder farmear equipamientos también. Me dio Cora, sí. Me siento importante. 5 cápsulas. Venga, a ver si por lo menos aquí podemos sacar un sparking. Esto va a ser más pocho. Corazán. Oh, va. Bien. Al menos un sparking. ¿De qué año será? ¿Del 2004? Creo que no está a 14. La cosa va de Majin's. Va de Majin's, la cosa. Eh, ahí está. Seis estrellas. Bien. Me parece correcto. Me parece correcto. Vamos a por el siguiente step. El cuarto estamos ya. Grande, Vegetta. Sí. Me ha salido Majin. Está todo correlacionado. Contento del banner. Todos los sps que han salido. Estaba encima. Ah, bueno. Entonces está bien. Es que hay sparkings que parece que se te quedan como atascados. Que no salen. Y, joe, al menos que salgan los que no tienes a 14. Que no siempre se repite el mismo, el mismo, el mismo. Las zeta medals, no. Solamente en sumos. Cuando tienes el personaje ya a 14. Y o, por ejemplo, si dan zeta powers de algún personaje y lo tienes a 14, ahí es otro modo, ¿no? Lo que te den se convierte en zeta medals. Uf. Solamente vas a caer un sparking en toda la rotación. Quedan dos steps, ¿no? Son siete, creo, en total. Sí. Cinco, siete. Ok. Vamos allá. Un sparking a 14. Que no sean free to play. Poco a poco tortillas. Lo está haciendo sumo, no se va subiendo. No sé. La nube son muchos sparkings. O sea, que no hay LF seguro. No hay LF seguro. Hay muchos sparkings aquí. Así que... No os preocupéis. Hay muchos sparkings, ¿eh? Como Fiature. ¡Ojo! ¡Hostia! Sí. Dedef ha sido quien ha hecho la premonición con su suscripción. Muchísimas gracias, Dedef, por esos siete meses de antigüedad. Gracias por, de nuevo, compartir tu prime conmigo. Gracias por invocarme a este LF, que nunca me sale aquí un LF en el banner del Limit Break. Pero muchas gracias por invocármelo porque está a dos estrellas rojas. Así que, de verdad, gracias. Ahora mismo en el chat hay un conflicto de emociones entre los que han apostado al sí y al no. Ahora mismo se están pegando putasos entre ellos. Lo siento. Nunca me sale un LF en este banner, hay que decir. Pero ha sido gracias a Dedef. Si tenéis que decirle algo a alguien, que sea él. Dedef, por mi parte, muchas gracias. Por el chat, veremos qué pasa. ¡Hostia! Alguien ha perdido muchos puntos. Vamos a seguir. ¿Te imaginas que sale otro? No. Ya sacar uno en este banner me parece muchísimo. Es como en los tickets de los 3 Pist and Rush, ¿no? Que ahí no salen nunca. Tres estrellas rojas. Bien. Ven por el chat. Dicen, el próximo van será para Dedef. El sexto step. Vamos allá. Ay, me río, tío. Porque es que nunca me sale un LF aquí. La mufe. Ay, madre. Y se ríe, ¿no? Es que me hace gracia porque nunca me sale un LF. Y hoy va y me sale. ¿Sabes? Encima el que ha cagado ni ha apostado. Ay, madre. ¿Te ríes mucho? No, no, no. A ver, vosotros habéis apostado al no porque habéis querido. Vosotros apostáis, sois libres de apostar donde queráis. Ojo. Ay, qué bien. Me gusta 18. Me gusta 18 porque todavía no están muchas estrellas rojas. Me gusta mucho, además. Esta chiquita. ¿Que sube alguna estrella? ¿No? ¿Está ya rojas? Ah, sí, esta sí, que es la que uso para el torneo del poder. Vale. La que no es la otra. Ay. Y es el último. Y ya se acabó. Este es nuestro stream. Tenemos otro Sparking. Bien. Ahora solamente falta ver el año. Me ha dolido bastante, Kaba. Sí, me ha dolido, sí. Y ya está, se acabó. Sí, ¿no? Se acabó. Vale. Pues ya tenemos la rotación completa del Limit Brace. Sin más, salimos de aquí y ya el banner desaparece automáticamente porque solamente es una rotación y se acabó. Y para la pregunta de a quién le voy a dar los 600 set powers de LF, van a ser para Goku 300 dominado, que lo tengo a 6 estrellas y pasará a 7 estrellas. Muchas gracias a todos por haber estado acompañándome en estas summons al banner del Limit Break. No tiréis pensando que vais a sacar un LF, aquí se tira solamente por los set powers, repito, solamente por los set powers. Y de nuevo, pues lo siento a los que habéis apostado al no y enhorabuena a los afortunados. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Ay, madre mía! ¡Sí, sí, 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 sí! Vale, aquí están mis 600 set powers de LF que van a ir finalmente para Goku Ultra Instinto Dominado. Era el objetivo, subirla a 7 estrellas y ya es un personaje que me quito de encima y ahí lo tenemos. A 7 estrellas, mi Goku Ultra Instinto Dominado. Y ahí se queda ya este camino que hacen ellos a las estrellas rojas, lo hacen solos. ¡Mucha suerte, compañero! ¡Mucha suerte, compañero! Gracias por ver el video.